Frijol, Suchus y yo, estamos aquí preparados para luchar contra la mantícora. Mi ejército recién criado y el más poderoso de Ark de Scorchett va a enfrentarse por fin a la última amenaza del desierto. Hoy quedaremos libres de este lugar, Putosis. Habéis luchado y habéis entrenado duramente para este día. ¿Qué? ¿Te gustaría saber qué es lo que sucedió antes de llegar aquí? Bastantes cosas, no voy a mentiros. Tigre, el día de hoy va a ser épico y memorable. Sé que aún estás mentalizándote porque va a ser el último día que vamos a estar pisando las dunas del desierto. No sé qué es lo que va a pasar hoy, no sé qué es lo que nos va a pasar, mejor dicho, ni quién va a ganar, pero desde luego vamos a luchar con todo lo que podamos para derrotar a la mantícora. ¿A que sí, Tigre? Yo lo veo en tus ojos. Tienes cara de ser un guerrero. El día de hoy, Putosis, llega al fin esta serie. Darme fuerzas porque este último episodio va a ser épiquísimo. Tigre, yo no sé, estoy emocionada y nerviosa a la vez. Cada vez que tengo que enfrentarme a un boss, estoy siempre igual. Recuerden que nos pasamos la isla, derrotamos a Loverser. Pues ahora la gran amenaza es la mantícora y tenemos que estar preparados para ese momento. ¡Grifina! ¿Tú te puedes creer que por aquí hay un tigre blue? Desde luego es que ya no saben qué hacer para quitarme el nombre. Vamos a ver que yo venía aquí a prepararme para la mantícora y hacer la cueva. No puede ser que me estén pegando siempre los bichos que anden por aquí, por el desierto. He encontrado este salvaje tilacoleo que de hecho es Sini. Es Sini y desde luego pues obviamente lo voy a unir a la manada. Ya sabemos que tenemos a Tigre. Tigre ya formó una familia. Sí, tenemos un montón de cosas ya en la manada. No hace falta más, pero yo no puedo renunciar a un Sini, ¿vale? O sea, este Sini azul, este pantera azul, que la pantera rosa pues queda la pantera azul. Vamos a llevárnoslo, ¿vale? ¡Grifina! ¡Grifina, por favor! A ver si te van a reventar antes de tiempo, ¿vale? Porque... ¡Dios santo! De verdad, tío. No puede ser posible esto. Tú, estate quieto, gatito. Vale, ha parado. Me ha hecho caso. ¡Joder, madre mía! Así estoy a más desafío que el amantícola. Yo de verdad esto de la exploración cada día me está gustando más. Tú te puedes creer qué zona más selvática e increíble me he encontrado en el obelisco azul. Te juro que si yo llego a saber que esta pedazo de zona existía, yo no hubiese aparcado lo asisaur en el obelisco verde. Me hubiese venido al azul. Es que, Grifina, hace juego con tu color y no me dices nada. Yo es que alucino, tío. Pero qué lugar más impresionante. Pero aquí hay cocodrilos aquí. Hay deinosuchus y cosas. ¡Ay, Dios mío! Hay cronos aquí dentro. Solo tendrán los que vengan de Isla. ¡Hala! ¡Hostia! ¡Talaxofobia en el desierto! ¿Quién hubiese dicho? Esto es muy profundo, ¿no? ¡Hala! Pues si aquí tienes tú tus cocodrilos, tus bichitos de agua... ¡Ostras! Y no hay pirañas, no puedo creer. Está deshabitado totalmente para hacer aquí una piscinita. Dios, alucinó. Yo no sabía la existencia de este sitio. ¿Por qué nadie me ha dicho a mí que había este lugar tan increíble en Scorchet, tío? Yo hubiese venido aquí a vivir. Te lo digo en serio. Ah, sí, que el Tila se está domesticando. Es esa cosa de ahí. Está el War Buggy. Se llama así, ¿vale? Lo vamos a llamar Blue para los amigos. Ya me estaría mudando aquí, si no es por los masivos craseos que me están pasando en este juego. Sí, me ha craseado ya cinco veces desde que he empezado a entrar. No sé ya qué hacer y me estoy estresando. El craseo es el verdadero boss. No la mantico. ¡Grifina! ¿Qué opinas de este sitio? ¿Te vendrías aquí a vivir? Yo creo que está muy guay. Encima hace juego con tus alas. O sea, a mí me encanta este lugar. Encima parece que hay menos putosis para pegarte. O sea, yo en la zona que estoy siempre aparece de todo para pegarme a la mía loasis aurear por saco. Esta zona está desierta, está vacía. Hace honor a su nombre de oasis de tranquilidad, que es justamente lo que me hace falta. ¿Por qué estoy estresada estos días que no te imaginas con tantas cosas que están pasando? ¡Grifina! ¿Nos venimos aquí a vivir? Pues yo creo que ya es tarde. Para la próxima vez ya lo pensaré. Desde luego lo de la exploración es lo mío, Grifina. Ahora no hemos encontrado un carno, tío. Un carno shiny. No, si es que entre una cosa y otra, el día de hoy nos vamos a ir como si esto fuese, vamos, las rebajas de los dinosaurios. ¡Hala! Pero fíjate. Es de color verde, caca. ¿Cómo puede ser esto un zini? Dios mío, lo hemos dormido ya. De verdad, Grifina. Si no te desangras, desde luego no eres tú, ¿eh? Siempre te estás desangrando, mija. A ver, tengo pensado hacer varias cosas. Quiero criar una pareja de carnos, de rexes, de acros, por supuesto. Y la verdad que los carnos no me han tocado muy buenos los niveles. Este es zini y lo único que no podemos criarlo con los carnos básicos. Necesitaríamos otro zini. Pero bueno, si se mete ahí de... Mientras en la patea me da lo mismo. Puto, si tú sabías qué es lo que pasa si le deshilachas la lana a una oveja. Si coges unas tijeras y te pones a recortar a una oveja. Mira lo que sucede, tío. Nunca lo había hecho en Ascendant. A ver, a ver. Oh, ahora se ven las lanas ascendentes. Joder, parece que le estoy dejando sin pelo. Te voy a dejar calva oveja. Pero hasta dónde puedo recortarla. Ya no recorta más. Ya no recorta más. Es maltrato animal, si no. Maltrato ovejil. Dios mío, de verdad. O sea, puedo sacarle la lana. Y mira, sí que me da lana. 30 de lana. Madre, la he esquilado. La he esquilado completamente a la pobre bicha. No, no, le puedo cortar más ya. Eso es medio de maltrato ovejil. Así que dejámoslo aquí. Sigamos que yo ya estoy criando, eh. Que es que estamos aquí ya preparadísimos, tío. Grifina, vamos a necesitar la fuerza de un cerato para que nos cure en batalla. Pero es que desde luego todos los ceratos que veo son de nivel 10 para abajo. Con muchos salen nivel 50. Y esa verga yo para que la quiero. Este es 80. Es lo más grande que he visto hasta ahora. Lo más tocho que he visto ha sido 80. Y no nos sirve para nada. Estamos aquí reuniendo las espinas típicas para domesticar al cerato. Que ya sabéis que hay que hacer un brebaje y tal. Pero es que... ¿Y tú qué quieres? ¿También quieres ser partícipe de una batalla o qué? Grifina, huye que nos pegan. Nos hacen bullying. Hostia, pero es que de verdad. Grifo 105. Hostia, Grifina. ¿Se parece a ti antes de tener el cambio de look? ¡Es tu doble! Pégala, hija. Grifina, solo existe una. Encima posa más facha que tú. Es broma, Grifina. No te enfades conmigo. Pégale. Es sembra. Encima es como la viva imagen de Grifina cuando la domestiqué. Antes de tener su cambio de look a Blue. Vamos, Grifina. Vamos, pégale. Yo ya sé, Grifina, que tú eres única. No me lo tomes a mal. De verdad, yo sé que tú eres especial. Que tú eres increíble. Por favor, no te enfades conmigo, Grifina. Que no te estoy haciendo bullying. Mira esto. ¡Toma ahí! ¡Dios! ¡Qué épico! Me encontró por aquí un drop. ¿Vale? No sé de qué color. Si es morado. Si es azul. Creo que es morado. No soy de Altónica todavía. ¿Vale, Grifina? Lo has visto tú. Tranquila. Te doy el mérito. Vamos a ver qué carajos hay aquí dentro. Porque yo no soy de pillar drops. Tal vez el hecho de que puedo crearme las cosas y mejorarlas por mí misma. No me ha hecho depender de lo que me regala el Overser. Así que algo bueno tenemos. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué dices? ¡Hostia! Pólvora. Una arma ascendente montura de... De par... Ay, no. Esto no lo quiero. ¿Y esto? Del terror. De ave del terror. Venga, amigo. Pero este bicho se quedó ya en... En el pasado. En el prehistórico, el paleolítico. Es que yo ya estoy harta de que a mí me tomen por loca. Lo voy a mostrar para tener evidencias. Tú mira esto, eh. Ceratosaurus. Esto me marca los dinos que hay cerca mía. ¿Cómo que nivel 1? Vamos a ver. Ark. ¿Tú te crees que sacando niveles 1 vamos a poder derrotar a un boss siquiera? Estos tendrá suerte si vence una titanomirma. Pero no pasa nada, putosis, porque de las desgracias también se sacan cosas buenas. Y esta es la prueba de ello. Me he encontrado este Rex tan increíble, que tampoco es que sea la hostia al nivel, pero el color me parece epiquísimo. Y recordáis que nosotros tenemos una hembra azulada, pues obviamente nos hacía falta el machito. Y por supuesto, voy a llevar a cabo el ritual de convertirlo en Evo Rex. Si no sabes lo que es un Evo Rex, es un Evolution Rex, entre comillas. Lo verás en el vídeo de hoy. Porque desde luego yo ya no quiero llevar los Rexes culeros del Ark que yo ya me he cansado de que no hagan nada más que morder, ¿vale? Yo quiero llevar una bestia poderosa que de verdad sienta que estoy llevando el rey de los dinosaurios, Tyrannosaurus Rex. Quédate con ese nombre porque vamos a tener la mejor pareja de Tyrannosaurus Rex que jamás ha existido en Scorcher. Primero que nada, voy a quitar de en medio los pesados porque es que si no veo que al final le van a reventar. A ver, mijo, venga pa' acá. Venga pa' acá, le voy a llamar Volcánic, tío. Qué épico. Si no fuera porque cuando convierta en Evo, capaz, ya no es tan Volcánic. Date quieto, hombre. Hostia, me ha hecho caso. Tengo que implementar más esto. ¡Hala, qué bonito es! Fíjense qué chidori. Date quieto ya, leches. Mueve mía, qué pesadilla de bichos. ¿Qué pasa ahora, Grifina? ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué eres tan inútil que no puedes pegar a un Titanoboa? Ay, Dios, de verdad, ¿pero por qué no se muere? Claro, y el Titanoboa es 130. El Rex será 110, pero la Titanoboa 130. Ay, Dios mío. Joder, y ese pato también hay en medio. A ver, espérate, que le vamos a pegar en toda la cabecita. A ver, espérate. Ahí. Toma, madre mía. Si me estoy sorprendiendo de la pedazo puntería que me estoy teniendo aquí. Por la fuerza de las tormentas de Scorcher y de las arenas más poderosas que existen, te convierto en Evo Rex. ¿De acuerdo? Fíjate, fíjate qué cambio. Cuando uno cría suceden estas cosas, ¿vale? O sea, me he puesto a criar con una puta condenada. Y la verdad es que todos los dinos se han esparcido por todos lados como estatuas, ¿vale? Menos mal que al menos no se mueven, o eso quiero creer. Que luego haya uno que me pegue y no me sorprendería. Lo que he dicho, se me ha esparcido un Rex, que se ha ido por ahí. Y desde luego ahora está aquí en medio del desierto, mirando a la nada y pensando en todo. Vamos a pegarle, vamos a pegarle. ¡Hala! ¿Qué dices? Me ha pisado. Hostia, madre mía. Qué poderío que se cargan a estos bichos. Tengo unas ganas de ver el Evo Rex luchando de verdad con su montura y todo. Que desde luego les voy a preparar. ¿No te creas que yo voy a ir los dinos como una mierdecilla? No, no. Yo les pongo ahí su montura chetadita, preparadita. Vamos, que van a ir mejor que yo equipados, ¿vale? O sea, dicho esto, ya tengo la ubicación de la cueva que nos falta. Así que Tigre, proceda a caminar infinitamente hasta llegar al sitio. No llevo yo aquí una eternidad buscando la cueva, Grifina. Presiento que estamos cerca, pero los cielos de Scorched está claro que no quieren que lleguemos a ella. Tú fíjate qué pedazo de tormenta nos ha caído encima. A poco más y nos cae un rayo. Cuidado, Grifina, hay que ponerse un paraguas. Ah, no, mierda, un paraguas no serviría. Sí me he dado cuenta de que cuando hay tormenta de arena no hay lluvia. Es totalmente un caos. Esto parece el infierno, el inframundo, tío. Grifina, no vueles que vamos a salir volando. Volando, volando, pero de verdad. Dios mío, si aquí solo falta un tornado, el Godzilla. Dios, qué épico, de verdad. Las tormentas de arena de Scorched son la hostia. Si no fuera porque no me dejan buscar la cueva, porque no puedo andar, pues diría que está muy épica. ¡Oh! Salió el sol. Mira, mira cómo se va. Mira cómo se va, Grifina. Mira hacia el horizonte. Hostia, qué chulo. Esto ya lo he enseñado, ¿eh? Pero por si no lo has visto, así es como se van las tormentas de arena. Bueno, ahora ya sí me he ubicado. Ya sé dónde estamos, no pasa nada. Ahora sí voy a bajar yo a la cueva. Me he dicho que voy a bajar yo, ¿vale? Porque esto con un gancho se hace muy rápido. Me he poileado, pero no del todo. Así que no os preocupéis. Que Blue sabe bajar tranquilamente. Con un gancho todo se puede en la vida, ¿vale? O sea, que no te digan que no, porque con un gancho todo es posible. Cuidado que no nos demos un culaso. A ver. Perfecto. Muy bien, Blue. Controlando ahí. Todo el matojo ahí en medio. Voilà. La entrada es bastante pequeñita. Vamos a ir agachaditos y en silencio. No vaya a ser que nos caiga encima un putosi. Nah, es mentira. No va a salir nada. Bueno, tengo una sorpresa, putosis. Miren quién está aquí. ¡Ah! No la conocéis, ¿verdad? Es lógico. Pensé que iba a ser Goku. Bueno, esta es la novia de Goku. Es Naig. Son mis lagartos escamosos del desierto. Diablos espinosos, como lo queráis llamar. Que van a tener protagonismo en esta cueva. He decidido que voy a tener a los dos. Vale, los llevo en el inventario. Así que bueno, vamos a pasear un poco con los diablillos espinosos. Así les damos un poquito de utilidad. Hasta aquí hemos llegado, Naig. Tú no cabes por aquí dentro. Parece que sí, pero hazme caso que no. Tiene un cabezón muy grande. Yo paso, yo paso. Ala, hay tumbas aquí alrededor. Y ahora sí, Goku. Te presento a los putosis espectadores que todavía no te han conocido, macho. Ha nacido hace poco. Ha crecido. Es un lagarto joven. Pero tiene todo el ánimo de exploración y de lucha. Así que no te preocupes, eh. Eh, ahí está el artefacto. Le delatan las luces y los efectos. Cuidado. El culaso que nos lo damos. Muy bien. Goku. Media vuelta. Media vuelta. Pi, pi, pi. Media vuelta. Es fácil. Ahora bajo yo, Goku. No te preocupes. Voy a salir del gecko. Me pillo el gancho. Y en un segundo ya estamos otra vez con el artefacto. Ala, qué chulo está. Así puede ser que no me pegue nada. Por favor. Uy. Uy. Casi me doy una hostia. Ala. Pues es como una especie de... No sé qué es exactamente. Artefacto del guardián. Ahora ya sí. Tenemos todos los artefactos. Miren, putosis. Me he encontrado un aster egg. Un misterio. Parece que estas personas estaban adorando a alguien superior. No puedo acercarme más, ¿vale? Estoy como, buf, una pared así invisible. Me impide acercarme al mural. Pero parece que estas personas están rezándole, ¿vale? Que parece como que haya ascendido a esa persona. Como que se ha pasado a ir los arcs y todo. Esos vamos a ser nosotros cuando habíamos luchado con todos los peligros existentes del arc. No que yo quería explicar que el oasisaur me buguea los artefactos. Ay, Dios mío. Me vuelven los artefactos minis, tío. Ahora se vuelven minis. Los artefactos son enormes. Bien, ¿sabéis visto cómo se ven, no? Pues si pones la plataforma del artefacto de mostrar el trofeo encima del oasisaur, me lo vuelve pequeñito. Llegó el momento, putosis. El día de hoy vamos a luchar contra la gran amenaza de Scorched Heart. Eso sí, vamos a ir por turnos. Ya tengo aquí todo preparado. Absolutamente todo preparado. Y vamos a empezar con la más tranquilita de todas. Uy, me voy a dar la guardapartida porque yo esto... Yo esto no lo veo. La verdad, como se crasé es que me va a dar algo. Ay, Dios mío. Vamos ahí. Por cierto, no se ha presentado a Rexy. Esos son los hijos que han salido del EvoRex que os he enseñado antes. Son Rexy y Crono, ¿vale? Recuérdenlos porque hoy vamos a hacer historia. Dios, de verdad. Cuatro segundos. Tres, dos, uno. ¡Tepi! Ay, Dios. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Hemos aparecido en... ¿Qué es esto? Rexy, guíalos. Guíalos hacia la batalla. Dios, está ahí arriba. Oye, yo nunca he venido a la mantícora, ¿eh? Vamos ahí. Demuéstrale quién es el rey. Vamos, Rexy. Bueno, reina en este caso. Reina, reina. A ver, viene. Dios. Qué grande es la mantícora, ¿no? Está epiquísima. Vale, venga. Ya nos ha pegado el primer piñazo. Oye, que el primer golpe lo quería dar yo, ¿eh? Perfecto, Rexy. Dios, Rexy. Cómo revientas, tío. Cómo revientas, Rexy. Madre mía. Vamos, putosis. Dios. 3K. O sea, hola. Se la van a comer con patatas. Se la van a comer con patatas, tío. ¡Hostia! ¿Qué dices? Cusanos de la muerte aquí. Los invoca ella. ¿Qué te pasa, mantícora? ¿No eres capaz de luchar tú sola o qué? Por eso me traes aquí a tu ejército. Yo he traído el mío. De hecho, es que no me he traído más que los Rexes, ¿eh? Espero no haya una F. No, ni de coña va a haber una F. Pero si es que a mí me quita 160. Y yo le reviento con 3000 de daño. ¿Sabes por qué es eso? Porque les he traído la mejor defensa que he podido traerles. Eso para que veas, ¿eh? Cómo se prepara Blue a los dinos. Ay, Dios mío, de verdad. Que esto va a ser epiquísimo. ¡Vamos ahí! Dios, lo que está quitando. Uy, ese la veo. Otro gusano. Otro Death War. Oye, ¿alguien podría pegarle? Nah, nos la vamos a matar antes. Oye, que tiene que ser Rex y quien se la cargue. ¡Vamos! La mantícora ha sido derrotada. Oye, pero ya paren ya, que no se la pueden comer. ¡Uh! Qué épico. Me han dado el chisme este de la mantícora. Supli Drop, que se me escapa. Que me quedo sin el Supli Drop. ¡Corre! A ver. ¿Qué hay aquí dentro? Hay elemento, ¿no? ¡Hala! La cabeza de la mantícora, obviamente, ¿no? Eso ya se sabía. Oye, que poco elemento me han dado. Se nota que es la gama, ¿eh? ¡Oh! Vale, no spoiler, que esto lo quiero hacer después, ¿eh? Venga, putosis. Volvamos haciendo TP, que nos queda el mayor desafío aún. Siguiente asalto. La mantícora en beta. Esta vez me he traído a los frijolsuchus. Y es que, obviamente, frijolito y frijolita tenían que tomar parte en esta pelea. Vamos a hacerlo así. Los rexes, los frijolsuchus y, por último, el acrocantosaur. Yo creo que es una pareja perfecta de dinosaurios. De hecho, es que me he traído a un acro, ¿vale? O sea, por si acaso pasa aquí el problema que no me veo venir, ¿vale? Porque no sé cómo de sus fuertes pueden ser los frijolsuchus. Yo me he traído a frijolito. ¡Vamos, frijolito! ¡Pega! Oye, pero dejen a frijolito pegar. ¡No me dejan! Dios, cuidado. Qué pedazo de bicha, ¿eh? No sé si ha crecido el tamaño o es igual, ¿eh? No tengo ni idea. Espérate. Espérate que escucho un feo de estos. Ya se ha morido. Vale, vale. Hostia, esto revienta, ¿eh? Es que reventamos de una manera que no me lo estoy ni creyendo, la verdad. ¡Qué batalla, ni que nada! Esto es un juego. Esto es un juego de niños, tío. ¡Vamos, frijolito! Demuestra que eres el frijol más poderoso. Oye, si me entierro bajo la arena, ¿podré hacerle un ataque de estos instapoderosos? Vamos a probarlo. Esta bicha es que me toca las narices, que solo vuela y vuela infinitamente. Es que no hace nada. Mientras que haces, le dispararías, ¿no? Imagino que las personas normales, los supervivientes con cabeza y no como yo, les dispararían a la mantícora. Pero, en fin, yo solo dependo de mis dinos, tío. Yo solo dependo de mis dinos, tío. Vamos ahí. Oye, ya me estoy cansando, frijolito. No haces nada. A ver, voy a montar malacro. ¡Tú! Ven aquí. Ven aquí, bicho. Oye. No me hace caso, de verdad. Ragnar. Te elijo a ti. Se llama Ragnar. No te lo he presentado, lo sé. Tengo 20 dinosaurios y todos con nombre. No te ibas a acordar igualmente. ¡Vamos, Ragnar! ¡Revienta! Dios. A ver, espera. Te quiero probar este piso. Está bien. Quita bastante más de lo normal. Está bien. Le quitamos un montón, pero siento que hace falta más potencia, ¿eh? Nos falta potencia, putosis. Le pegáis, pero lentamente. Vamos, Ragnar. Lo único bueno del acro es que como es el más alto, le puede pegar mientras vuela. ¡Toma ahí! ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! Mira, Lai, nos intenta pinchar la cabrona esta. Nos mete el veneno. Oye, ¿no dormían los dinosaurios o algo de eso? Esta bicha. Tendría pinta, pero ya está medio muerta y este último mordisco va a ser de Ragnar. ¡Eh! ¡Que vienen golems! ¡Pega ahí! ¿Se ha ido? ¿Qué quieres, golem? ¡Hala, mierda! ¡13! ¡Es a 12k casi, tío! ¡Qué locura! Ya está. Así cayó la mantícora beta. No sé que ha sido peor, la verdad. Si la gama o la beta, pero en fin. Vamos al supli drop. A ver quién nos trae. ¿Qué será lo mismo o no? Pero con más elemento, lo más seguro. Está bien. Muy bien, Ragnar. Ha sido muy buena, creo. Frijolito. Esperaba más. Es broma, es broma. Frijolito, lo has hecho muy bien. No te desanimes, Frijolito. Bueno, ahora sí. Vamos a la última amenaza. La mantícora alfa. ¿Cómo acabará esto? Debes estar de coña, Grifina. Debes estar de coña, Grifina. ¿Cómo que quieres luchar contra la mantícora alfa? Es una broma, ¿no? Ay, Grifina, Grifina. Que te quieres unir a la batalla épica. Putosis, Grifina va a luchar contra la mantícora alfa. Ella sabe que nosotros no podemos golpearla porque vuela. Pero Grifina tiene alas. Pero Grifina tiene alas. Y desde luego no ha venido sola. Va a luchar contra la mantícora alfa junto a todos nosotros. Putosis, todos juntos. La última amenaza. La mantícora alfa. Grifina, confío en ti. Como ella no puede entrar, tengo que sacarla con la crío, ya sabéis, ¿no? Los Karnos, los Rexes. ¿Qué podrá pasar? ¿Qué podrá salir mal, no? Vamos a ver. ¿Qué tan fuerte puede llegar a ser Grifina? El día de hoy lo vamos a ver todos. ¡Grifina! Tienes delante a tu mayor enemiga. ¡Dios! ¡Madre mía! Esto va a ser epiquísimo. ¿Los dos podemos volar? ¿Qué pasa ahora, mantícora? Me he traído a alguien que puede volar como tú. No te lo esperabas, ¿verdad? Vamos ahí, Grifina. ¡Pega fuerte! Grifina, por favor, resiste y reviéntala. Vamos ahí, toma. Esto es increíble, de verdad. ¡Hala, esta mantícora sí que es roja! Es la más poderosa y peligrosa de todas las mantícoras. Vamos, Grifina, tú puedes. ¡Buah, Dios, qué épico! ¿Cómo hace aquí los giros aéreos? Grifina va a ser la que nos va a dar la victoria, yo lo sé. Grifina, confío en ti. Oye, ¿los demás qué hacen? ¿Por qué no pegan? ¿Qué están de vacaciones? ¿Están dejando que Grifina lo haga todo o qué? ¿Cómo se atreven? ¡Vagos! Cuidado que nos disparan, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo ahí! ¡Cuidado! Vengan para acá. Vengan para acá, pardilla de vagos. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vean cómo pega! ¡Dios, la ha bajado! ¡No me lo puedo creer, Grifina! ¡Eres la hostia! ¡Vamos, Grifina! ¡Tú vas a luchar y vas a ganar! ¡No me lo puedo creer, de verdad! ¿Qué? ¿Qué? ¡Grifina! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No, Grifina, despierta! ¡No puedes hacer esto ahora! ¡No, no nos has dejado solos, tío! ¡No, no, no! ¡No puede ser, Grifina! ¡No puede ser, tío! ¡Dios! ¡Ahora sí! Dependemos totalmente de nosotros, de los sacros. Os lo dejo a vosotros. ¡Proteger a Grifina! ¡Qué hija puta! ¡Vamos con el gusano este! ¡Reviéntenlo de una vez! ¡Se cree que puede lanzarnos aquí a sus esbirros para luchar con nosotros! ¡Por favor! ¿Cómo has quedado tan bajo, mantítora, tío? ¡Vamos ahí todos! ¡Vamos, acro! ¡Toma! Esta vez me he traído los dos acros, ¿eh? Los dos acros, los dos carnos, los dos rexes, todo. Todo pareja. Todo, todo lo que he criado. Todo. Esto es mi mayor arsenal ya. He traído el mejor arsenal. Ya no hay más. ¡Vamos! ¿Este gusano qué? Está medio... ¡Uf! ¡Madre mía! Grifina, tranquila que te voy a defender. Que habrás luchado bien. De verdad ha sido la mejor lucha de todos. La que más golpes le ha dado la mantícora. Y todo para que me la deje herida en el combate, tío. No me jodas que... Es que le va a pasar algo a Grifina, tío. ¡Vamos! 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 ¡Está sangrando! Que, por cierto, los números no se ven, ¿vale? Está bugueado el juego. No, no tengo que decir más. Si no vais a pegar a los golen, dejar que les pegue yo al menos. Venga, ahí... ¡Vamos, Acro! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Esta es Titania, por cierto. Titania y Ragnar. Los dos hermanos. ¡Vamos, Titania! ¡Pega ahí! Joder, pues hay un montón de bichos, ¿eh? Hay demasiados. Hostia, ahí como pegan. ¡Madre mía! Si es que nos lo rompemos todo, tío. No hay ningún bicho que se resista al poder de los acros. ¡Vamos ahí! Lo único que me molesta es que la mantícula no baja, ¿sabes? O sea, es como en plan... Me deja aquí el ejército y yo ya ir volando. En plan, me da pela. No, no, no me voy a pegar contigo. Saco los bichos y me quedo más ancha que Dios, tío. ¡Baja aquí, cobarde! Que si te pudiese enganchar, te tiraría contra el suelo, de verdad. Agarrante de la hija con ese de mierda que tienes. ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Venga ahí, Titania! ¡Tú puedes! Dios, todos los golen reventados. ¡Es que es una pasada! ¡Es una locura lo que hacen los acros! ¡Vamos! Es un puto pichos de roca y los estoy reventando, ¿sabes? Increíble. ¡Toma! ¡Ya está muerta! ¡Por Grifina! ¡Grifina! ¡Le hemos derrotado! ¡Grifina, despierta! ¡Grifina! ¿Qué le pasa, tío? No se despierta. ¡No, tío! ¡Grifina! ¡Tienes que ascender con nosotros! ¿Por qué no te despiertas? Voy a coger las cosas del alfa, ¿vale? Porque es que... Esto... Ahora no sé qué va a pasar. Hemos conseguido derrotar a la última amenaza de Scorchet, putosis. ¡Lo hemos hecho juntos! ¡Vamos! Pero Grifina no se despierta. Y tiene que venir con nosotros. Si no se despierta, no va a ascender. Ahora lo más seguro es que yo me tenga que ir a otro mundo. Y tenía pensado llevarme a Grifina, la verdad. No sé qué es lo que va a pasar ahora. Pero la verdad, todos los dinosaurios que nos han ayudado se van a quedar aquí, en Scorchet. Serán teletransportados de nuevo a nuestra casa. Pero con Grifina no sé qué va a pasar. Porque me la quería llevar, de hecho, tío. ¡Grifina! ¡Dios! ¡Te ha ascendido, putosis! ¡Qué épico! ¡No sé qué va a pasar ahora! Anteros pensaron en las ensas. ¡6% van! ¡No! ¡No! Si es de hecho ha establishment. Así que un día te lo poden existir. ¿ Somos dichos y yo їхan... Deberíamos Mission Access compiled. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Esto no es Scorchers? ¿Qué? Míralo, si hay un océano y un montón de cosas De selvas ¿Qué ha pasado, tío? ¡Grifina! Putosis, espero de verdad que hayáis disfrutado esta increíble serie de Scorchers No tenía pensado terminar la serie tan rápido De hecho, tenía pensadas muchísimas cosas que os iban a encantar Pero el rendimiento en consola no está siendo de lo más óptimo De hecho, está yendo a peor Y debo decir que para grabar este episodio y muchos de los que habéis visto He tenido que pasar por infinidad de craseos Lo que quiere decir que se me perdían las partidas Y borraban muchísimos de los procesos que yo tenía grabados para los capítulos Esto me ha dificultado mucho continuar Así que he decidido dejar el final en el capítulo 9 Sintiéndolo mucho, tenía muchísimos planes para esta serie Y hubiesen quedado super god Pero bueno, como ya sabéis Nos vemos en más y mejor En la siguiente aventura y más vídeos que os pueda subir al canal Gracias por estar aquí Por disfrutar la serie Y como siempre ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!